... Buenas noches, bienvenidos a este informativo. El concejal de comercio, Bernardo Jiménez, ha presentado esta mañana en Alcaldía... ...los distintos proyectos presentados para el futuro mercado de abastos de Arroyo de la Miel... ...uno de los proyectos estrella de su delegación. El concejal de Parques y Jardines, Joaquín Villazón, ha visitado esta mañana los terrenos... ...en los que irá situado el Parque Iban al-Baitar, un histórico proyecto que por fin comienza a tomar forma. Y en la tarde de ayer, la Asociación Abad presentó su gala de cada año que tendrá lugar el 8 de junio. El Ayuntamiento tiene el objetivo de construir el mercado de abastos que la localidad debería tener ya. Para ello, han preparado un proyecto cuyo pliego está listo... ...y hoy se han presentado las distintas alternativas que se están estudiando. El concejal de comercio, Bernardo Jiménez, ha presentado esta mañana en Alcaldía... ...los distintos anteproyectos presentados para la construcción del futuro mercado de abastos de Arroyo de la Miel. Hace ya cuestión de unos meses anunciamos, a través de la prensa, que se iba a sacar a licitar dicho anteproyecto. En este caso, se puso unos requisitos y unos pliegos para que se tuviera en cuenta el entorno de la zona de Pueblo Sol... ...y que fuera un mercado en consonancia con el entorno. Han quedado tres finalistas. Estos tres finalistas que han presentado su propuesta de mercado de abastos... ...van a estar en las próximas semanas a disposición de los técnicos municipales para su valoración. Una vez tengamos ya adjudicado dicho mercado, pues en este caso es anteproyecto... ...hay un procedimiento posterior para licitar lo que es el proyecto de ejecución. Que eso será ya en la próxima legislatura y bueno, desde aquí deseo que este proyecto siga adelante... ...porque es una necesidad donde va a dinamizar todo el comercio de Arroyo de la Miel... ...y es una apuesta más para intentar que nuestros empresarios, nuestros comerciantes... ...pues tengan unas actividades más fluidas de lo que habitualmente se tiene. Este proyecto conseguirá por fin cumplir con una obligación pendiente... ...y es que según la ley de régimen de bases, los municipios con más de 50.000 habitantes... ...deben contar con un mercado de este tipo. Jiménez ha destacado la cantidad de solicitudes que recibe Innoven para la concesión de estos puestos. Dichas concesiones tendrán que ser sorteadas debido a la alta demanda. Este proyecto será una pieza clave en la promoción y proyección del comercio local. Seguimos trabajando para ello y sí, lo que queremos también trasladar es la importancia... ...de que todos aquellos emprendedores, empresarios que necesiten o quieran adjudicar que se les adjudique un puesto... ...pues tienen que mandar un correo electrónico a mercadosdeabastos arroba innoven.es. Prácticamente hay 54, en este caso emprendedores o empresarios interesados... ...y que ya han solicitado una pre-reserva para licitar uno de esos puestos. Se trata sobre todo de pescaderías, carnicerías, charcuterías, también las zonas de cafetería... ...que aunque va a haber seguramente un puesto, hay algunos ya con especialidades tipo gourmet. El boceto original fue creado a mano alzada por el funcionario público José González... ...y cuenta con un porche exterior y una torre, entre otros elementos. El proyecto, cuyo pliego de prescripciones técnicas fue preparado por el arquitecto de edificación Francisco Madrid... ...contempla además una quinta fachada en buenas condiciones. La quinta fachada es la parte superior externa del edificio, que deberá estar adecuada para no enturbiar la visión desde edificios más altos. Hay tres proyectos finalistas, entre los que se elegirá el más adecuado al pliego durante las próximas semanas. Benalmádena podrá contar pronto con un nuevo parque para disfrutar del aire libre. Y es que siguen avanzando los trabajos de acondicionamiento de los terrenos en los que se levantará el Parque Albaitar. El concejal de Parques y Jardines, Joaquín Villazón, ha visitado esta mañana los terrenos en los que irá situado el Parque Imba Albaitar... ...en los que se ha estado realizando trabajos de acondicionamiento de forma paralela a la creación de un proyecto para el mismo. El concejal ha puesto en valor el proyecto y nos ha mostrado algunos planos. Estuvimos hace tiempo haciendo una rueda de prensa de aquí, informando de que comenzábamos con el desarrollo del Parque Albaitar. Ahora continuamos, ya tenemos aspectos ya más específicos en el proyecto de lo que va a ser este parque. Es decir, con la idea que tenemos siempre de recuperar un pulmón verde en el centro de Benalmádena, una zona que en estos momentos está muy agradada y que hay que recuperar. Entonces ya tenemos una serie de ideas, ideas que nos van a ir informando nuestros técnicos de lo que se cree que íbamos a ir haciendo aquí. Y como siempre, continuando el trabajo que se inició para arreglar este parque y vamos a continuar en los años futuros haciendo un proyecto a gran escala. El parque se encuentra en la zona central del municipio, una situación privilegiada con la que se atenderá la demanda de nuevos espacios verdes destinados a actividades recreativas, deportivas o culturales. Los objetivos son la restauración ambiental del espacio, la construcción de un parque sostenible y el aprovechamiento de las instalaciones de la antigua depuradora. El técnico de Medio Ambiente, Pedro Sanz, ha ofrecido detalles sobre el proyecto. Se han hecho los trabajos iniciales, que ha sido la recuperación de la información que se tenía, de proyectos antiguos, de disponibilidad de terreno, de los usos que tienen. Se han realizado muchas gestiones con los distintos organismos y las empresas suministradoras, como Adid, la cuenca mediterránea... Porque no olvidemos que por este parque, de una extensión de 20 hectáreas, discurre un arroyo que es el arroyo del pantano. Se han regularizado los accesos al parque, ya que tradicionalmente se venían haciendo vertidos de escombro y de tierra, estaba degradando mucho el paisaje de esta zona. Y una limpieza de escombro y de vegetación invasora que estaba conalizando toda la zona. Después de estas actuaciones previas, se plantea el cómo redactar el proyecto del parque. Uno de los principales objetivos que tiene el parque es poner a disposición de los ciudadanos esta zona verde. El siguiente es la restauración ambiental. Como he comentado, una zona muy degradada, con muchos escombros y lo que se pretende es hacer colecciones de plantas. La aerografía del parque, con la de la exposición norte y exposición sur, da para una selección de plantas adaptada a cada una de las zonas. Otro de los objetivos del parque es realizar una zonificación en la que se conjugue una zona tipo plaza de ajardinamiento un poco más ornamental... ...con otra zona del parque, que tenga un uso más forestal y con una importante red de sendería. Entre otras cosas, ya se han ejecutado las acometidas de riego y la mejora de caminos, así como un estudio paisajístico para poner en valor el sendero fluvial. El proyecto contempla la construcción de zonas de uso social como un parque infantil, un parque canino o huertos urbanos. Cada año, la Asociación de Benalmádena para la Discapacidad organiza su gran gala en el Auditorio de La Paloma con actuaciones artísticas. No solo musicales, también habrá danza, teatro y magia. Ambiente familiar, diversión, regalos, sorteos y abundancia de artistas. Todo previsto para la gran gala de la Asociación de Atención a la Discapacidad de Benalmádena, Abad. Una cita anual ya clásica en el Auditorio del Recinto Ferial de La Paloma, que nos espera el sábado 8 de junio por un simbólico donativo de 5 euros, aunque los niños y niñas accederán gratis. Este año tenemos una artista muy conocida porque ha sido semifinalista en la voz, Linda Rodrigo, además vecina nuestra, y espero que todos queráis venir a verla y nos lo pasamos muy bien. También vienen dos compañeros suyos, uno es Adriana Arrogan y otro Juanfra Anguita. También viene un chico, Eduardo Díaz, que es un fijo nuestro porque él nos conoció y desde entonces siempre quiere colaborar con nosotros. También tenemos a nuestra Isa Olmo, que es una chica que no tengo que decir nada de ella, todo el mundo la conoce. Además, la danza, la magia y el teatro estarán presentes con el gran mago Denis, con los chicos de Abad, la escuela de danza de Mariluz Márquez, y no faltará la animación y pintacaras de Cocorota. Sin olvidar que también nos dejará sus canciones la conocidísima concursante de la voz, Linda Rodrigo. La recaudación de la entrada y de la barra de comida y bebida servirá para apoyar la interminable labor de Abad, que sigue manteniendo ambiciosos proyectos de mejora en el futuro. Abad es una asociación que lleva desde el año 2000 en Benalmádena, atendiendo a todas las personas con discapacidad del municipio, desde que son bebés hasta la edad adulta. Esto nos distingue un poco de otras asociaciones que solo trabajan con niños pequeños o con adultos. Nosotros trabajamos desde la infancia hasta que son mayores. Abad lleva trabajando con estas personas y dando servicios desde el año 2000. Ha ido creciendo y ampliando el número de servicios y el número de profesionales. Abad tiene un proyecto futuro, un proyecto muy ambicioso para un futuro, que es un centro integral de atención a la discapacidad aquí en Benalmádena. Es un centro único en Benalmádena porque va a atender y va a dar unos servicios que no hay, como un centro de día que no tenemos en Benalmádena, como una residencia para personas ya adultas que podrán ir incluso con sus familiares a vivir ahí. Atención temprana, las terapias también se darán allí. Y para todo esto, para conseguir este reto, este centro tan preciado para nosotros, vamos a llevar a cabo nuestra gala anual. La decimosegunda gala benéfica de Abad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Benalmádena. Ya se puede adquirir la entrada anticipadamente, así como la fila cero y otras donaciones. ¿Tenéis algún plan para el sábado 8 de junio? Pues veniros por nosotros a la gala de Abad. Solo tenéis que poner un donativo de 5 euros. Ah, y los niños menores de 12 años entran gratis. En campaña electoral, los colectivos sindicales también toman la palabra para dar su apoyo a aquellas opciones políticas más acordes con la defensa de los trabajadores. Así lo ha hecho hoy Comisiones Obreras con la candidatura de Izquierda Unida. Una de nuestras principales propuestas es convertir a Benalmádena en una gran ciudad turística, donde no haya una zona de tipo cartón-piedra separada del resto de la ciudad, sino que sea una ciudad integradora también del turismo. Tenemos que preparar la ciudad para los que vivimos aquí. Y una vez que la preparemos para los que vivimos aquí, es inmediato que la preparamos también para el que nos visita. Y para eso tenemos y estamos convencidos de que la Consejalía de Turismo, en esta próxima legislatura, tiene que tener un mayor peso político. Nosotros, dentro de nuestras propuestas, tenemos la primera de todas, es mejorar el destino. Y para eso tenemos que preparar una ciudad limpia, unas playas y unas arenas limpias, con unos servicios suficientes. Y luego, indudablemente, tenemos que tener también muy claro que en esa mejora del destino va incluida el mejor empleo, un empleo de calidad para los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería, porque estamos convencidos de que un empleo estable y de calidad es lo que nos lleva inmediatamente a la profesionalidad del sector. Elena Galán apuesta por una mejor promoción exterior de nuestro turismo y que Benalmádena tenga sello propio como destino vacacional. La industria turística y el sector de los hoteles y el comercio en general, han sido hoy el foco de interés para Izquierda Unida. La industria turística en este pueblo es la columna vertebral. La inmensa mayoría de los habitantes de Benalmádena trabajamos y vivimos por el turismo, a través del transporte, a través del comercio, en la hostelería. Por lo tanto, las políticas de Izquierda Unida están muy centradas, no solo en la cantidad de puestos de trabajo que vamos a luchar por ellos, sino por la calidad en esos puestos de trabajo. Es fundamental que las condiciones de trabajo de los que vivimos en este pueblo sean dignas y no sean precarias y, por lo tanto, ese es nuestro objetivo fundamental. Y luego tenemos que acabar con la temporalidad, tenemos que dejar nuestros hoteles abiertos todo el año. Por eso tenemos que hacer ver a los empresarios que recapaciten y vuelvan a la negociación para que nuestros mayores tengan capacidad para poder viajar y disfrutar también de estas tierras. Por lo tanto, el inserso tiene que estar palpante en todo el año, porque eso supondrá puestos de trabajo y riquezas para este pueblo. Poniendo a la voz del sindicalismo, Lola Villalba y María Luisa Expósito, del Área de Hostelería y Comercio de Comisiones Obreras, han recordado el primer aniversario de la marcha por la hostelería que recorrió Benalmádena y que fue apoyada por Izquierda Unida. Para el sindicato no se debe caer en una excesiva flexibilidad de horarios comerciales más allá de lo necesario, para favorecer así la conciliación familiar, recordando que muchos establecimientos abren de lunes a domingo. Desde Comisiones Obreras hemos apostado y apostamos siempre por aquellas fuerzas políticas que defienden los derechos de los trabajadores, que nos defienden contra o frente a las reformas laborales del Partido Socialista en principio y también del Partido Popular. Y creemos que una fuerza política como Izquierda Unida tiene la posibilidad de ver lo que hemos hecho siempre, lo que hemos visto siempre con ellos, que nos han defendido, han defendido a la industria, han defendido a los trabajadores. Una muestra de ello es que hace un año aproximadamente tuvimos una marcha por el convenio de hostelería que fue una lucha del mundo del trabajo y que Izquierda Unida estuvo ahí al lado de todos nosotros y de todas nosotras. Pensamos que tanto no solamente en el turismo, sino también en el comercio, es importante que se hagan políticas desde la izquierda. Políticas que puedan ayudar a que los trabajadores tengan mejores salarios, mejores convenios y también tengan unas condiciones de vida que permitan compatibilizar la vida familiar y laboral. Eso se hace con esas políticas de izquierda, como decía, y no de políticas retrógradas, de gente de derecha y de gente que hoy, aunque están gobernando y hemos tenido una elección hace poco, no hay que dejar de recordar que el Partido Socialista también tenemos una reforma laboral que tenemos de atrás y que tengo que tener en cuenta. Izquierda Unida siempre ha estado con comisiones obreras en todos los conflictos que hemos tenido. Yo que soy de aquí, de Benalmádena, conozco la labor que en estos años ha hecho Izquierda Unida y siempre ha estado con los trabajadores. Y los trabajadores tenemos ahora la oportunidad de votar políticas de izquierda, políticas que nos den a los trabajadores y a las empresas que nos den lo que llevan las políticas de izquierda. Y es tener derechos los trabajadores e intentar que podamos conciliar la vida laboral y familiar y sobre todo en las mujeres que es donde más se está trabajando en hostelería y en comercio aquí en Benalmádena. En Benalmádena es de los más emblemáticos de la Costa del Sol y es verdad que está precioso, que está muy bonito, pero tiene que los hoteles también, sus trabajadores, tener responsabilidad social, que hablamos hoy tanto de la responsabilidad social, pues los hoteleros también tienen que tener esa responsabilidad social con sus trabajadores y eso, junto con los partidos progresistas y en este caso con Izquierda Unida, es lo que los trabajadores tenemos que y debemos de apoyar. Los candidatos y candidatas a la alcaldía apuran el último tramo de la campaña para pedir la confianza de los electores. Hoy lo hace la número uno por Vox, que ha hablado sobre la apertura del acceso provisional del kilómetro 222. La apertura de los accesos provisionales en el kilómetro 222 de entrada y salida a Arroyo de la Miel ha provocado algunas reacciones políticas. La candidata de Vox, Gemma Carrillo, considera electoralista la fecha elegida para abrir los nuevos carriles al tráfico. Algo que veníamos esperando desde hace mucho tiempo, porque se vienen sufriendo retenciones, como todos sabemos, a la entrada y salida de este punto tan conflictivo y que tanta inseguridad vial produce. Pero esto es solamente un paso dentro del proyecto de ejecución, que el Gobierno actual municipal aprovecha como acto de campaña, uno más. Y desde Vox, Benalmadra, pues instaremos a las administraciones competentes para que este proyecto se ejecute de forma integral antes de finalizar 2020 por el bien de la seguridad vial y del municipio en general. A pocas horas de la jornada de reflexión que dará paso al momento decisivo de la cita con las urnas, la candidata de Vox pide la confianza de la ciudadanía benalmadense. Os pido el voto a Vox el próximo 26 de mayo. No es el voto del miedo, es el voto útil, porque es el voto que representa vuestros intereses. No os engañéis con mensajes para aglutinar votos. Hay que votar a quien realmente os represente. Y Vox va a luchar por una benalmadena de desarrollo, de turismo, de empleo, de jóvenes de familia. Vota Vox el próximo 26 de mayo. El candidato socialista a la alcaldía de Benalmadena, Víctor Navas, ha convocado a los medios esta mañana para hablar sobre su programa fiscal, que contempla una bajada de impuestos para las rentas más bajas. El candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Benalmadena, Víctor Navas, ha atendido a los medios esta mañana en Benalmadena Pueblo para seguir anunciando distintas medidas de su programa, como viene haciendo la agrupación durante esta campaña. El candidato ha hablado sobre política fiscal, su intención de rebajar el IVA, pensionistas y jubilados, y en general, ajustar la carga impositiva. Como cada día durante esta campaña, estamos desgranando las propuestas que incluimos en nuestro programa electoral para llevar a cabo la siguiente legislatura si renovamos la confianza de los vecinos y vecinas de Benalmadena. Por eso siempre digo que los socialistas no prometemos, sino que hacemos. Y gran parte de esas medidas en materia fiscal que vamos a poner en marcha son consecuencias de haber rebajado la deuda durante la legislatura de 124 millones de euros que nos encontramos a nuestra llegada en 2015 a técnicamente cero. Ello nos permite tener más discrecionalidad y mucho más margen de maniobra y por eso, para la próxima legislatura, pues vamos a bajar el IBI a los pensionistas y jubilados de Benalmadena. En algunos casos, incluso eximirle totalmente pagar el IBI en función del umbral de renta. Vamos a bajar también las plusvalías por herencia para los particulares. Entendemos que es una medida injusta y creemos que si alguien tiene que pagar plusvalías son las empresas o quienes más poder adquisitivo tienen. Y por supuesto, vamos a ajustar la carga impositiva de otros impuestos municipales para que repercuta en el bienestar de los vecinos y vecinas de Benalmadena. Navas ha destacado que la idea es realizar una bajada de impuestos progresiva, es decir, que será mayor en las rentas más bajas, destacando que la rebaja de la deuda llevada a cabo durante esta legislatura es el pilar fundamental en el que se podrán apoyar para llevar a cabo estas políticas. Siempre teniendo en cuenta que no será una bajada masiva de impuestos porque nuestra Constitución lo dice, lo que son los impuestos deben de ser progresivos y entendemos que tiene que aportar más quien más capacidad tiene. Por eso en Benalmadena trabajamos precisamente para esa mayoría social que más dificultades tiene o que tiene salarios más humildes o esas clases medias para fortalecerlas y permitirles que puedan seguir disfrutando de lo que significa Benalmadena sin una carga excesiva de impuestos. Vamos a repasar los titulares informativos de este jueves 23 de mayo. Presentados los distintos proyectos para el mercado de abastos. Joaquín Villazón visita el terreno destinado al Parque Albaitar. Abad presenta su decimosegunda gala anual. Cielo con predominio de nubes altas, vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste y ocasionalmente fuertes. Temperaturas en ascenso, la máxima prevista en Málaga para mañana será de 30 grados y la mínima de 19. Terminamos nuestro informativo. No dejen de visitar nuestras redes sociales para continuar informados. Gracias, hasta mañana. Muy buenas noches.